Muy buenas chavales, el día de hoy les traigo las 10 mejores frutas para hacer pvp en Bloxfruit Y bueno chicos, la fruta número 10 es nada más y nada menos que la fruta shadow Bien, no sé si ustedes hayan alguna vez visto algún combo de la shadow, pero créanme que es un combo sumamente mortal Pues este no te deja ni escapar ni realizar ningún tipo de ataque una vez estés dentro de las penumbras de esta fruta No está de más mencionar el daño excesivo que tiene y obviamente si lo juntas con algún buen soporte Créeme que vas a hacer un combo sumamente abismal y que no te va a dar chance de realizar absolutamente nada Ok chicos, en el siguiente puesto tenemos la fruta venom, la venosa Muy bien, la fruta venom también es más de lo mismo, sin embargo no requiere prácticamente de ningún tipo de combo esta fruta Ya que hace un daño sumamente excesivo y sin contar que tiene una transformación que la vuelve todavía más rota Y bueno, es evidente también que tiene algunos ataques que tienen una ayuda de apuntado que se nota a 3 cuadras Y bueno, la fruta número 8 de este top es la fruta rumble Ok, la fruta rumble es una fruta sumamente potente, sin embargo de esa te tengo que mencionar que no es tan sencilla de realizar algún tipo de combo Si bien es una fruta muy amada por los usuarios de rifle de ácido He de decirte que como fruta no es tan fácil o sencillo realizar un combo a menos de que estés más experimentado y avanzado dentro del juego Ok chicos, la fruta número 7 de este top es la que tengo en este momento, la portal Y en la portal la verdad es que si es una fruta que te puede ayudar bastante a la hora de hacer PVP Debido a que tienes una habilidad que te vuelve completamente inmune a los ataques de los enemigos Yo por ejemplo puedo hacer la X y este enemigo no me va a poder golpear aunque yo esté enfrente de él Ok chicos, en el siguiente puesto tenemos la fruta espírido, la fruta espiritual Ok chicos, no está de más mencionar que esta fruta tiene un daño sumamente excesivo Además de que hacer el combo con esta fruta es muy sencillo La verdad no requieres de mucha habilidad para descubrir qué es lo que tienes que hacer con esta fruta Ni los ataques en el combo o la manera en la que los tienes que ir haciendo paso por paso Muy bien, la siguiente fruta que nos sigue es la fruta A Y si la verdad es que esta fruta es muy fácil de combiar de igual manera Aunque no tiene tanto área si es que usas la versión 1 Te recomiendo demasiado que la despiertes debido a que esta fruta te da mucha posibilidad de hacer un combo sumamente sencillo Así es, podemos congelar al enemigo con esta fruta y congelarlo varias veces con solamente las mismas habilidades de la fruta Como pueden ver, no me ha podido ni atacar desde que inicie a golpearle con esta fruta No mames, no trae haki, que pelotudo Y bueno chicos, en el puesto número 4 tenemos la burda Bueno, la verdad es que esta fruta no es tan complicada de usar Simplemente tienes que usar los clics y con eso tendría suficiente para ahora de hacer pvps Debido a que no requiere de muchísimo esfuerzo ni de sabiduría Pero algo que te voy a decir es que si te recomiendo muchísimo que hagas todas las habilidades Awaken A pesar de que para ser grande como yo solamente requieres de una habilidad despertada Pero créeme que te va a ser muy útil para ahora de escapar o querer realizar otra cosa aparte de golpear con los puñetazos Y bueno chicos, la siguiente fruta entrando ya ahora si a lo que es el top 3 Tenemos lo que es la fruta Dragon, la fruta del dragón Te puedo decir de esa fruta que no puede hacer, tiene transformación, tiene daño de quemadura Te deja ciego con alguna que otra habilidad y más aparte que recarga las habilidades sumamente rápido Sin embargo lo que cambia es que la transformación de la dragon puede elevarse por los cielos De esta manera puedes evadir todavía más ataques que la Venom Y bueno, es evidente que también tiene muchísima más ventaja a la hora de hacer combos que con la Venom Y bueno, en el puesto número 2 tenemos la fruta Dough, la fruta masa Bueno, esta fruta la verdad es que es demasiado sencilla para conviarte mentiría si te dijeran que no es así Y bueno, de igual manera puedes usar la versión sin despertar y va a ser una fruta completamente buena Claro, hasta que te recomiendo más la versión despertada debido a que sin despertar Si zafan, pero es mejor despertada Y bueno, el combo es sumamente sencillo que debes de realizar Que inclusive yo te puedo decir que lo puedes hacer hasta con los ojos cerrados Y bueno chicos, en el último puesto, en el puesto número 1 Tenemos a la fruta más evidente y es la... Leopardo Sinceramente esta fruta no requiere casi que de ningún tipo de habilidad Debido a que no se le acaba ni la energía Y puedes usar un spam super agresivo de habilidades Y de hecho es muy fácil de correr con esta fruta La verdad es que si no quieres romperte la cabeza Cazando bounty o aprendiendo algún combo Te recomiendo encarecidamente esta fruta Porque es muy fácil de usar Muy sencilla Aunque eso sí, algo cara de conseguir